Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Reaccionemos a qué? A dar un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido como han pretendido desde el 2018. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! Esa fidelidad ciega profesada por el ejército de Nicaragua hacia el dictador Daniel Ortega no es de gratis. Y Ortega la paga bien y en efectivo. El tirano sandinista es experto en comprar conciencias y estómagos y lo hace con altos mandos, los mismos que controlan los aparatos represivos que lo protegen. El ejército, comandado por el general Julio César Avilés y la policía, encabezada por el comisionado general y consuegro presidencial, Francisco Díaz. Honores al presidente de la república. Las dos instituciones armadas han sido cómplices de la matanza y cruenta represión contra los nicaragüenses. Desde el 2018 no dudaron en lanzar a sus tropas y armar a paramilitares para aplastar las manifestaciones antigobierno. La responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad la comparten con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por eso, los jefes de esas instituciones están en los informes de los organismos internacionales que los señalan expresamente como responsables por las masacres contra la población civil. Pero, sin importar esos señalamientos o las sanciones que varios países les han puesto, estas instituciones disfrutan de los recursos que la dictadura les da a manos llenas. Jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. La policía y el ejército en conjunto recibirán más de 800 millones de Córdobas adicionales el próximo año. Ortega se los entregará vía Presupuesto General de la República. La bonanza para las instituciones represivas ocurre pese a que en agosto pasado el estado anunció un proceso de compactación en las instituciones públicas para reducir gastos. La orden fue de nuestro jefe supremo, se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad y que las familias nicaragüenses pudieran seguir trabajando. La partida para la policía es de 5.048.8 millones de Córdobas. El año pasado superó los 4.600 millones. Desde las protestas sociales, esa institución ha sido una de las mayores beneficiarias de los fondos del erario. Así, Ortega los mantiene contentos. Nos sentimos orgullosos de ser sandinistas, somos sandinistas, somos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mientras que el ejército recibirá en 2025 4.245.5 millones de Córdobas. A diferencia de este año, el cuerpo castrense contará con 408.8 millones más, lo que contribuirá a sostener el tapón institucional y a los 27 generales al frente de la entidad militar, también están contentos a punta de plata. Que el Consejo Militar de manera unánime propuso por su desempeño méritos militares, profesionales y personales al general de ejército Julio César Avilés Castillo para ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército de Nicaragua por un periodo de cinco años, del 21 de febrero del 2020 al 21 de febrero del 2025. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos. Ortega inyectará más millones al ejército y a la policía, sus aparatos represivos que lo sostienen en el poder. Fuimos al diálogo, sin embargo, estos terroristas, golpistas, no quisieron el diálogo nunca. Esa policía que durante los 17 años que lleva en el poder Daniel Ortega se le ha arrodillado, recibirá como recompensa más millones para seguir ejerciendo la represión en Nicaragua. El aumento de su partida presupuestaria ha sido más notorio desde 2019, un año después que la institución pusiera a disposición del FSLN su arsenal y a sus más de 16.000 oficiales para disparar contra quienes se atrevieron a desafiar a la dictadura en las calles. En 2019, a la policía le destinaron 3.586.7 millones de Córdobas y la propuesta, según el proyecto del Presupuesto General de la República de 2025, el próximo año esa institución contará con 5.048.8 millones de Córdobas. Policía Nacional 3.3%, Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.2%, Ejército de Nicaragua 2.8%. Otro de los brazos represores, que también será premiado por su lealtad y entrega absoluta a la tiranía Ortega Murillo, es el ejército. Las instituciones armadas son para proteger la paz en Nicaragua, para defender la paz en Nicaragua. Para el ejército, el plan es destinarle 4.245.5 millones el próximo año. El ejército es una organización fundamental para garantizar la paz, defender la soberanía del país. La policía, con un cuerpo de más de 17.000 oficiales y el ejército con unos 16.000 soldados, se ubican entre las 10 instituciones con mayor aumento anual del pastel del gasto público, porque Ortega y Murillo quieren tenerlos contentos para que sigan obedientes a sus órdenes, explica el activista político y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, Donald Muñoz. Es una decisión que demuestra que el régimen de Ortega está priorizando consolidar su poder y su control para seguir fortaleciendo a las fuerzas represivas que le permiten mantenerse precisamente en ese poder. Y obviamente esto lo hace encima de invertir o en lugar de invertir en desarrollo social y en áreas que la gente realmente necesita, como el empleo, la carestía de la vida. Hay que recordar que la canasta básica ahora mismo anda por arriba de los 20.000 córdobas en un país donde el salario mínimo promedio es aproximadamente 6.000 córdobas. Entonces es una locura total. Este tipo de aumento en el presupuesto para las instituciones armadas simplemente refuerza esa narrativa y esas acciones que lleva haciendo el régimen para fortalecer su capacidad de vigilancia y de represión. Hay que recordar que es un gobierno autoritario. Ortega y Murillo desean protegerse a través de las instituciones armadas, dice la opositora y analista política Alexa Zamora. Y por esa razón les inyectan más capital. Solo así garantizan su lealtad. Un hecho a tener en cuenta es que desde su llegada al poder al régimen de Ortega y Murillo han venido aumentando la partida presupuestaria destinada para el ejército y la policía progresivamente, pero también de manera sostenida en el tiempo. Esto se debe en gran medida al corte represivo que tiene este régimen. Es decir, necesitan el suficiente presupuesto para mantener esta estructura que son mediante las cuales ellos mantienen el control de la ciudadanía. La modernización del equipamiento, tanto militar como policial, y la defensa de la soberanía estarían entre los argumentos de la administración sandinista para contrarrestar las críticas por ese aumento presupuestario a esas entidades armadas. Yo creo que la narrativa de Ortega sigue siendo, o lo que podría argumentar realmente, es que esas instituciones necesitan más fondos para mejorar su infraestructura, para mejorar equipamiento o para garantizar seguridad pública. Esa va a ser su narrativa. Sin embargo, en la práctica podemos ver que eso es falso porque la inseguridad ciudadana incrementa cada vez. El mismo gobierno es un medio de control y represión. Y acuérdense también de que ha jugado un papel significativo en liberar a muchos presos comunes y lo que eso genera es mayor inseguridad en las calles, mayor incremento de la delincuencia, de los asaltos. Entonces las personas viven en su sobra y no es cierto que estén invirtiendo realmente en seguridad pública. Además, en infraestructura y equipamiento, ¿para qué? Nicaragua no tiene ningún conflicto armado con ningún país. Aquí la situación es que el gobierno quiere mantener ese poder y ese control especialmente en un contexto de crecimiento del descontento social y la presión internacional que hay. Si bien es cierto, el rol del ejército no ha sido tan evidente en materia de represión, no podemos obviar que sí han jugado un rol para efectos incluso tácticos. Con respecto al tema de la policía, no es que se le esté priorizando, digamos, seguridad ciudadana, no es que estemos viendo un proceso de profesionalización y modernización de la policía, sino un aumento en términos de número de los efectivos que se han reclutado para poder mantener el estado de sitio al que se ha sometido a la ciudadanía. La policía y el ejército están involucradas en las masacres de 2018. Son los responsables por los más de 350 víctimas mortales. Ambas agrupaciones están acusadas de violadoras de los derechos humanos y de ser cómplices de crímenes de lesa humanidad. Los testimonios sobran. Díaz defendió la actuación de los agentes durante las protestas y dijo que jamás atacaron a nadie, sino que hicieron el uso legítimo de la fuerza. Organismos de derechos humanos y opositores desdicen la versión oficial y alegan que la policía actuó con fuerzas para policiales y turbas afines al gobierno. En minutos, policías y militares, los escudos protectores de Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. La prioridad de la dictadura nicaragüense es favorecer a sus pilares de la represión. Son su carta para la continuidad en el poder. Bajo esas premisas ha aumentado la cantidad de efectivos. Entre más tenga en la primera línea de su protección, más seguridad le genera. Carece de apoyo popular, carece de legitimidad, carece de respeto de parte de la población, incluso de sus mismos allegados. Y las instituciones de seguridad, como la policía y el ejército, han sido los principales instrumentos de represión para el gobierno. Desde el estallido de la crisis del 2018, quienes fueron a matar, quienes fueron a secuestrar, quienes fueron a golpear, quienes fueron a disuadir todas las protestas pacíficas. Fueron la policía, el ejército y los paramilitares como tal. Entonces, al final, asignar mayores recursos a estas entidades, lo que trata de hacer es asegurar la lealtad de estas mismas instituciones y de sus liderazgos y, obviamente, incrementar la capacidad que él tiene para controlar a la sociedad mediante la fuerza y la intimidación. Eso es lo que él está haciendo, realmente. Y hay que recordar que un régimen autoritario, el desarrollo social es una cosa que queda subordinada al interés de preservar el poder. Es decir, priorizo mantenerme y preservar el poder que tengo ahora antes de beneficiar a la población, de darle empleo, de darle mejores opciones de salud, de dar mejores oportunidades de educación, de vivienda y de mejorar el tema del acceso a la canasta básica. Y la lectura que te da este tipo de redirección de fondos en pleno contexto de compactación del Estado es precisamente que hay una redirección del gasto público hacia los prioritarios de atención para el régimen, que es precisamente los órganos de represión. Adicional al presupuesto directo, el Ejecutivo ordenó pasar otra partida dentro del plan de inversión pública a la policía. Ortega le asignará 320 millones de córdobas más para construcción y mejoramiento de edificios policiales. La Policía de Nicaragua se convirtió en la primera institución pública sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro la considera una herramienta de represión utilizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.